¡Ya, mil metros! Saudita. No, no, no... No, no... No, ya no, yo no... ¿A qué, qué, no? No, no, no... ¿Socienta y seis cuáles? No... Tome que ver. Cuarenta y dos cuáles. Va a salir este... Alco según, también. ¿Qué, qué, 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 cuarenta y nueve? Cuarenta y nueve. 1, 1, 3 con 12, 3 1, 1, 3 1, 1, 3, 5